En este momento me encuentro llegando aquí al aeropuerto de mi Nashville. Vine a recoger a estos dos hombres que estás viendo. Señores, ¿listos para Nashville o qué? Mister guagio, papá. Vámonos, listos para la piscolita. Llegando a la casa y directo a cocinar, anoche saqué estos pedazos que tenían en el congelador de carne porque más tarde les quiero preparar unas hamburguesas caseras. Las estoy haciendo con diez millo y Nueva York de res con todo y la grasita, ya sabes, para que queden más jugosas. Igual ya sabes que me gusta darle doble molida para que precisamente la carne se incorpore bien con la grasita. Aquí mientras la estoy terminando de preparar, el profesor Klocker me mantiene bien hidratado y ya formadas las hamburguesas, estas me las voy a llevar al refrigerador para más tarde. Está también de visita en la casa una amiga que nos quiso preparar un plato típico de sus tierras. Se llama haraime y si no me equivoco, originalmente el plato proviene de Marruecos. Como ven, la proteína principal es el pescado. Prácticamente cualquier tipo de pescado funciona muy bien y lo primero que se hace es poner en un sartén grande todos los vegetales, que en este caso chile morrón, zanahoria, tomate, unas rodajitas de limón, un poco de picante, chile serrano, ajo, cilantro y perejil. Tenemos ahorita salmón y el pescado blanco es congrio, que precisamente se consume bastante en Chile. Esto se sazona con una mezcla de aceite y especias, que es comino, paprika, pimienta, sal y cúrcuma. Metemos un poquito de agua al fondo y se lleva directo para el fuego. La cocción es bastante rápida, aproximadamente unos 20 minutos y de vez en cuando se va bañando el pescado con los propios jugos. Mientras tanto, el profesor Cloque ya lo conoces, no pierde la oportunidad de prepararse unos traguitos, unas huiscolas. El keko también ya anda por ahí, ya le empezaron a llegar los aromas del haraime, que por cierto ya está listo. Así como lo ves, se lleva directo a la mesa. Hay que servir una buena porción que traiga un poquito de todo, los dos pescados, los vegetales, el fondo, que es donde está todo el sabor. Y esto se acompaña con este precioso pan que estás viendo. También lo preparó ella hace rato, se llama jala. Está bien suavecito, literal, así con las manos se rompe. Aquí nos estaba enseñando cómo es que lo tenemos que comer, que por cierto es muy similar a lo que hacemos muchos en México con las tortillas. Entonces agarras tu pedacito de jala y con este mismo va recogiendo lo que hay en tu plato. Es una comida con mucho sabor casero. La verdad es que le quedó riquísimo el pescado, el pan y a todos nos encantó. Bueno, ya más al ratito, como te decía, estas hamburguesas ya tengo la preparación a detalle en el canal, pero desde que subí aquel video no las había vuelto a preparar y me gustaron mucho. Así que estoy aprovechando la oportunidad para volver a hacerlas. La carne ya sazonada la voy a meter aquí al ahumador por un poquito, más de una hora, pero a temperatura bien bajita para que no se nos vayan a pasar. Acá arriba también tengo salchicha de res en corte mariposa. Aquí lo que estás viendo que anda picoteando Mr. Wagyo es tocino. Nada más lo piqué en cuadritos y ya sabes, cocinarlo hasta que quede bien doradito. En realidad la clave de las hamburguesas, aparte del toque ahumado, es que por ahí de la mitad de la cocción yo les voy poniendo salsa barbie, que es una hamburguesa bien americana. Esta que le estoy echando es salsa barbecue casera, pero en realidad puede ser la que más te guste del supermercado. Prácticamente ya cuando están listas, ahora sí voy metiendo el queso y el tocino arriba para que cada mordida tenga todo el sabor. Al pan de hamburguesa tostadito nada más le pongo un poco de mayonesa, mostaza. Quiero que veas como queda el tremendo hamburguesón. Yo las hice así gorditas de 250 gramos cada una. Llevan un poco de pepinillo, jalapeño curtido y encima de todo la salchicha de res. Algo tranquilón, sencillo, humilde, pero con mucho cariño el recibimiento que les preparé. Yo sé que a Mr. Wagyu y al profesor les encantan las hamburguesas y no te voy a mentir. La verdad es que fueron todo un éxito. A este lugar ya habíamos venido en una visita anterior del profesor Clocker a Nashville, pero Mr. Wagyu quiso probar también el sándwich de pollo ultra picante. Estamos en Haridy, siempre lo recomiendo mucho. Lo primero que nos encontramos aquí afuera es el menú, donde lo principal a la hora de ordenar es el nivel de picante que vas a querer, desde el cero, que es el Southern, hasta el máximo, que aquí le llaman Shot the Clock Up, que es el que se va a pedir Mr. Wagyu. A pesar de que el sándwich es muy rico, la verdad es que a mí lo que más me gusta pedir es el pollo así solo, frito, nada más. Pero allá llegó nuestra comida. Este es el sándwich ultra picante del Mr. El profe se pidió también un sándwich, pero nivel medio. Y yo me pedí medio pollo en nivel hot, que es el que más recomiendo, porque sí pica rico, pero no es una cosa exagerada. Se puede comer muy bien. El pollo está súper jugoso. La fritura, el doradito también, la verdad es que les queda de maravilla. Y es una comida muy tradicional aquí en la ciudad de Nashville. Si quieres ver cómo le fue al Mr. con el reto picante, puedes ver el video en su canal. Pero te adelanto que yo ya lo he probado y sí está muy, muy picante. Debería ser ilegal el pollo frito ultra picante. Duele mucho más al salir que al entrar. Pero de verdad, ya, después probamos un pollo normal. Y me gustó mucho la textura. Creo que consideran que el pollo quede jugoso. Pero debería ser ilegal el ultra picante. O para probarlo, si es que una vez en la vida. Una sola vez. Yo con una sola vez estuve, fue porque estaba grabando. No lo volvería a repetir. No vale la pena. Y cabe destacar que esto lo estamos grabando un par de días después. Por eso confirma Mr. Guayo que la salida fue un poquito turbulenta, turbulenta. O no quisimos salir. Nos quedamos aquí en la casa, porque además el profesor está grabando un video para su canal. Se trajo esta pieza de re-buy desde Chile. Y quiere que le prepara algo bien mexicano. Así que vamos a hacer un chicharrón de re-buy. Profe, ¿alguna vez habéis preparado chicharrón de re-buy? ¿Lo habías escuchado? La verdad que no. Estoy un poco asustado por la cantidad de trigo y sí. No, güey. Déjame, güey. No, de verdad. O sea, lo estamos confitando, güey. O sea, friendo en manteca de cerdo. Pero te prometo que no es tan grasoso como se escucha, güey. Se escucha más cerdo de lo que en realidad es. Bueno, vamos a ver. Antes de empezar, nos tiramos también una botanita guaguiu de Yanagi. Ya, pequeña promo. Ya sabes que hacemos envíos a todo México. Sal, pimienta recién molida directo al sartén de fierro. Dos, tres minutitos por lado. Y como siempre, una chulada, papá. Estuve preparando aquí también una salsa de puro jalapeño tatemado. Que se va, así como lo ves, directo a la licuadora. Sal, aceite de cacahuate. Es bien rica, bien cremosa y bien fácil. Le va prácticamente a cualquier taco. Fenomenal. Está la sal. La raca. La raca. Nada que decir, nada que decir. Maravilloso. Lo que más les gustó es que fue con jalapeño del supermercado. Entonces, no pica prácticamente nada, pero tiene mucho sabor, güey. Y el acompañamiento clásico. No puede faltar para el chicharrón de ribay un buen guacamole en el molcajete. Un poquito de cebolla morada, tomate, chile serrano, cilantro. Y aquí encima es donde se sirve el chicharrón. Que para la gente que no lo conozca, no sea de México. Es una entrada muy, muy común en muchos restaurantes. Como para compartir con toda la mesa. Agarra su tortillita de maíz. Le pones una cama de guacamole, chicharrón de ribay. Le agregamos también un poquito de chorizo chileno. Y la salsa o la crema de jalapeño. Pero ya tengo también un video a detalle en el canal de este chicharrón. Igual puedes ir a ver el que subió el profe en Recetas del Sur. Esto que acabas de ver fue como a las 8 o 9 de la noche. Pero ahorita ya es la 1 de la mañana. Se nos antojó también tirar esta botanita. Una chistorra. Esta es una salsa roja de chile secos que tenía ahí en el refrigerador. Se la voy a embarrar de base a unas tortillas de maíz. Es queso manchego por arriba. Y ya que está lista la chistorra. Que en realidad no tarda nada porque es muy delgadita. Nada más la piqué para armarme estas quesadillas. Ya sabes que no hay mejor botada en una carne asada. A mí me gusta que quede bien doradita. Bien tostada en el asador. Y aunque ya se nos nota un poquito la cara de cansados. La verdad es que estas reuniones en casa con buena comida se disfrutan bastante. Y digo pues ya que teníamos el asador prendido. De una vez vamos a meter estas costillitas cargadas. Y un filete de ribay que nos sobró de hace rato. Pura sal, pimienta negra recién molida. A vuelta y vuelta. Fuego fuerte. No te voy a mentir. La verdad es que esto ya es pura gula de madrugada. Por el puro gusto de tener carne allí en la parrilla. Y con esto yo me voy a preparar un taquito sencillo. Un pedacito de ribay. La carne de la costillita. Y para aderezar la salsa que viste hace rato de jalapeño. Casi, casi no quedó bueno. Que ya hasta me estaban robando mi taco. Y aquí el niño que ya había cenado. Pero bien se va a llevar su pedazo de costilla para dormir a gusto. Obviamente teníamos que venir también al centro de Nashville. Ya conoces la calle Broadway. Siempre llena de gente. Llena de bares con buena música en vivo. El míster me decía que tenía como 20 años sin venir a Estados Unidos. Así que lo primero que quiso hacer es probar un barbecue americano. Un poquito de todo, ¿no, Mr. Wagin? Por favor, un poco de todo. Estamos hoy día para todo el verdadero barbecue junto a Oscar. Así que mínimo todo. Ya lo conoces y he venido en otros videos aquí a Martin's Barbecue. Ahorita nos vamos a pedir este que es el combo Big Papa. Que dice que es como para 6 o 7 personas. Y la verdad es que sí trae bastante comida, mira. Tenemos pavo, pulled pork, brisket, un costillar entero de cerdo. Estas salchichas no las había probado. Son de jalapeño con queso, tenemos papas fritas, ensalada de col, ensalada de papa, frijoles y macarrones con queso. Siempre lo digo, la verdad es que no es el mejor barbecue que yo haya probado, pero cumple muy bien. Para mí lo mejor fueron las costillas, que aunque no se ven tan jugosas, sí tienen muy buen sabor y bien tiernita la carne. El brisket y el cerdo sí estaban un poquito más secos, pero se arregla muy bien ya con pan y salsa. La salchicha, repito, no la había probado. Espectacular el sabor. Y de los acompañamientos, para mí lo mejor fueron los frijoles que traen brisket y el mac and cheese. Decía que era como para 6 o 7 personas, nosotros 4 y casi, casi se acabó todo. Ojo, no es la única opción para comer aquí en el centro. Algo que te vas a encontrar mucho son estos carritos de giros o shawarma, como mucha gente los conoce. Tienen un menú gigante. Yo me pedí este que es el giro de carne de cordero. Sí se ve bueno, son contundentes, quitan muy bien el hambre. Vienen con papas, pero en cuanto al sabor, pues tampoco es la gran cosa, para serte honesto. Lo que sí te recomiendo mucho son los hot dogs de Daddy's Dog. Aparte cierran como hasta las 3 de la mañana. Está especial para después de la fiesta. Y fíjate, además de tener un gran tamaño, como estás viendo, este que yo me pedí trae tocino, jalapeño y queso crema. Es uno de los mejores que me he comido. El pan está tostadito, la salchicha tiene muy buen sabor. Cuesta 9 dólares, para mí vale totalmente la pena. Y ya por mera curiosidad, no es que trajera hambre, pero quise también probar el chili dog. Que aparte del chili viene con crema ácida. La combinación no sonaba nada mal, pero la realidad es que no me gustó mucho. No te lo recomiendo. Mi favorito definitivamente es el Big Daddy. Que este yo ya lo había probado antes aquí en el estadio de fútbol del equipo de Nashville. Obviamente también en los bares venden comida. No es que sea mala, pero tampoco es la gran cosa. Yo más bien lo recomiendo para venir a escuchar buena música, para tomarte un traguito. Hay un Haribis, que ya te mencioné, que sí está muy rico. Aunque esta sucursal suele siempre estar bastante llena. O también te puedes venir a comer una buena hamburguesa en Shake Shack. Pero esta sí que me vas a perdonar. Yo creo que lo dejamos para otro video. Y bueno, pues ya se van estos muchachos. Vinieron nada más 3 días, pero quiero que se regresen bien desayunados. Acabo de sacar del congelador esta cochinita que tenía guardada. Es exactamente la misma, la que nos sobró de la preparación anterior del Tacos Giving. Esta para recalentarla bien fácil, yo la tenía guardada al vacío. Y así directo puedo meter en agua caliente por unos 15, 20 minutos. Por mientras de este lado me puse a hacer los totopos caseros, bien crujientes. Ya acá tengo varios listos. Atrás también acabo de meter tomatillos y chile serrano para la salsa. Los voy a pasar a la licuadora junto con chipotle, ajo, cilantro, sal, pimienta recién molida. Y ya sabes que me gusta terminar de guisar acá en otra ollita con un toquecito extra de comín. Ve la cochinita, parece recién hecha, ya está calientita. La puse aquí en un sartén. Y de este lado van a ir los huevitos estrellados. Digo, ya te podrás ir imaginando que lo que estoy haciendo son chilaquiles. Para servir bien sencillo, ponemos primero los totopos en el plato. Le tiramos una buena cantidad de salsa verde. Obviamente tienen que llevarlo de siempre, su queso fresco, su crema, la cochinita pibil, que recalentada y todo. Pero está bien rica, repito, parece recién hecha. Voy a terminar con cebollita morada encurtida, un poco de aguacate, huevo estrellado y cilantro. Desayunazo casero, ligerito sobre todo para que no se vayan muy pesados en el vuelo. Y ahora sí, a disfrutar. El cielo, Oscar, muchas, muchas. La cochinita maravillosa, totopo. Como bien decía el profesor, consérvalo crujiente, que es lo que estamos hablando delante. Y de verdad es una bomba, maravilloso. Rico. Desayuno de campeones. Disfruten, por favor. De la mano de Irán Oscar, así que maravilla, huevo. ¿Qué? ¿Será que no está tan bien? No, no, tampoco. No hay nada que hacer. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.